Un pueblo que en la Pascua nació, miembro de Cristo en sangre redimida, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo del Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra la semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos alabaron, todos alabaron, Señor, tu poder y tu sabiduría, porque has abierto la boca de los mudos y has hecho elocuente la lengua de los niños. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y perganezca con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita esta mañana a poder compartir su mesa, también nos invita a escuchar su palabra. Reconozcamos que somos pecadores e imploremos con misericordia, con esperanza la misericordia de Dios Padre. Y decimos juntos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que rico en misericordia, Dios, que rico en bondad, Él siempre perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Con alegría elevamos el canto del Gloria pidiendo a Dios que mande paz a la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre. Dios y Rey celestial, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra. Eres cordero de Dios, hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, los ofreces en tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra. Tu solo santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal, tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos las lecturas de este día. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al Santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha rebustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les está destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, El Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham, Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Qué admirable es, Señor, Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Qué admirable es, Señor, tu poder! ¡Aleluya! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable es, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigo de esto. Palabra del Señor Hemos llegado al tiempo pascual. Tenemos que tener la certeza de que Cristo ha resucitado. Jesús el resucitado nos sigue dando signos cada día de nuestra vida de que está vivo, de que está presente con nosotros, de que es el viviente. Y hoy en esta primera lectura, que está tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, nos recuerda a ese hombre que estaba paralítico, y que ahora continúa siguiendo a los discípulos, a Pedro y a Juan. Dice la lectura, que no se les despegaba. Y a donde iban ellos, ahí iba él, el que había sido paralítico. Y la muchedumbre se asombraba y seguía ahí y les preguntaba. Y Pedro se dirige hoy en esta lectura a los israelitas, diciéndoles por qué les causa admiración y por qué nos ven de ese modo. Como que ellos hubieran sido los actores principales de la curación del paralítico. Y él les dice, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres, él es quien ha glorificado a su siervo. Y esta lectura del Evangelio de hoy, el resucitado nuevamente, se hace presente ante la comunidad que se encuentra reunida en Jerusalén en torno a los apóstoles y en torno a a la escucha del testimonio de esos dos discípulos de Maús que habían regresado a la comunidad. La incomprensión de ese misterio pascual los obliga de nuevo a dar explicación de lo que ha sucedido. A dar explicación de los acontecimientos a la luz de la Escritura, a la luz de su cumplimiento. Sin embargo, es necesario decir que aún falta la más estupenda y maravillosa revelación. Descubrir que esa palabra escrita, esa palabra encarnada, esa palabra resucitada, revela la identidad del discípulo, la realidad más íntima y determinante de su persona. Ser perdonado en nombre del resucitado y ser testigo de todas estas cosas desde Jerusalén hasta los confines del mundo. El presente y el futuro de la esperanza, fruto de la resurrección, es el presente y el futuro de nuestra propia persona. Es el presente y el futuro en el que no solo se cumple toda promesa, sino también en el que se despliega y se desplegará lo mejor de nosotros mismos como buenos discípulos, como hijos de Dios, como testigos de la maravillosa noticia, buena nueva, que proclamó a gritos que todo está cumplido porque era necesario que todo se cumpliera, que Jesús padeciera y que resucitara al tercer día de entre los muertos. hoy sería bueno que cada uno de nosotros comprendiera y quisiéramos nuestro mejor esfuerzo por entender con la luz del Espíritu Santo que era necesario que Jesús padeciera y resucitara al tercer día. El Padre en la persona de Jesús, en la persona del resucitado, nos revela la nueva e indispensable realidad en la que hemos sido injertados para siempre, la vida eterna, la vida liberada del pecado y de la muerte, la vida que no conoce ocaso, la vida del resucitado. Con la luz del Espíritu Santo inspirador de la palabra consignada por escrito, sepamos vivir como auténticos hijos y enviados de Jesucristo a proclamar a todas las naciones el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dios ha sido crucificado para perdonar nuestros pecados. Ha muerto en una cruz para salvarnos. Hoy, estas lecturas nos dan para reflexionar qué signos más que palabras hacen evidente el cumplimiento de las Escrituras como revelación de la salvación de Dios para todos. ¿Cómo nos sigue siendo difícil entender que está escrito que Cristo tenía que padecer y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día? pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para poder entender y para ser testigos auténticos de ese misterio pascual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo nos ponemos de pie. con esa fe puesta en Jesús que ha resucitado que Él sostiene nuestra vida y que la gracia que nos da nos hace cada vez más capaces de proclamar las maravillas de todo lo que obra en nosotros. Digamos a cada petición Haz que conozcamos tu amor, Señor. Haz que conozcamos tu amor, Señor. Para que la Iglesia que custodia la fe transmitida por los apóstoles sea siempre fiel en anunciar con coraje el mensaje pascual de la salvación a todos los pueblos. Oremos Haz que conozcamos tu amor, Señor. Por los sacerdotes para que en su servicio a la Iglesia siempre lleven a Cristo a los hombres y no a sí mismos y para que ayuden a los hermanos a conformar su vida al Evangelio y convertirse en miembros vivos de la Iglesia. Oremos Haz que conozcamos tu amor, Señor. Por todos los que administran la ley para que respetando la justicia y a todos los que confían en ella trabajen con atención y seriedad no descuiden nada en su actuar ni se dejen desviar por la avidez de ganancias. Oremos Haz que conozcamos tu amor, Señor. Para que el saludo del resucitado a los discípulos pueda resonar aún hoy en todos los que han pedido la confianza y están tristes. Que encuentren paz al ver su vida tocada por los signos de la resurrección con la que Cristo sigue ofreciendo la salvación a quien quiere acogerla. Oremos Haz que conozcamos tu amor, Señor. Por los que han recibido una gran gracia por los que han recibido un milagro que conserven de ello una memoria viva y duradera para que esta fuerte experiencia reavive en ellos continuamente la fe y den testimonio de ella con gran gratitud para dar gloria al Señor y a su nombre ante los hombres. Oremos Haz que conozcamos tu amor, Señor. Sigamos orando también por todas aquellas personas que día a día nos piden que les encomendemos en nuestras oraciones para que el Señor lleve paz y consuelo a sus vidas. Roguemos al Señor. Haz que... Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos poder declarar siempre nuestra alegría y vivir la paz que nos da el encuentro contigo. Tú que eres el Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. nos sentamos y hacemos nuestro canto de ofertorio. Amén. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manzal. Este pan divino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manzal. Gracias al sol y al abrador en el altar florecenos las espigas, los racinos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará. Este pan divino, Señor, se transformará. bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. bendito sea, bendito sea, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Oremos. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de su gloria. gloria, Es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias nuevamente, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, «Domen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy en especial, recordar a nuestros queridos hermanos Silvio Eloy Galvez, Carlos Vladimir Valdés de Puy, Anayansi Zamora Sánchez, Pochi Isaza Echangamarín, Rita Pinzón, José Menalco Solís, Juan José González González, Ciro García Rodríguez, Astevia Grimaldo, María Luz Chico, Ricaurte Antonio Tapia, Jeremy Kalevic, Rodrigo Serracín Ordóñez, Nicolás Kant, Lionel Stempel, Magnus Magnusson, Vilma Mercado, Armando Arosemena, Eduard Chism, Mayra Smith Birch, Gilma María Eiseric, Ana del Vecchio, Faustino Barrías Tejeira, Karim Marico Su Herrera, Rosario Chu de Adames, Zacarías Piti González, y por todas las almas del Purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio María Claret, beatos mártires de nuestra familia claretiana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos llenos de fe y llenos de esperanza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo fraterno de paz. Señor Jesucristo, que la paz y la paz. Señor Jesucristo, que la paz y la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que la paz y la paz. Señor Jesucristo, que la paz y la paz. Señor Jesucristo, que la paz y la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, En piedad de Dios que quita el pecado del mundo, En piedad de Dios que quita el pecado del mundo, Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichoso a los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Andando por el camino, Te tropezamos, Señor, Te hiciste el encontradizo, Nos diste conversación, Tenían tus palabras, Fuerza de vida y amor, Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, Al partir el mar, Tú nos conoces, Señor, Al partir el mar, Tú nos conoces, Señor, Al partir el mar, Llegando a la incusigada, Tú proseguías, Señor, Te dimos nuestra cruzada, Te echó comida y calor, Sentados como amigos, A compartir el cenar, Ahí te conocimos, Al repartirnos el pan, Te conocimos, Señor, Al partir el mar, Tú nos conoces, Señor, Al partir el mar, Andando por los caminos, Te tropezamos, Señor, En todos los peregrinos, Que necesitan amor, Que buscan la libertad, Que buscan la libertad, Señor, Al partir el mar, Te conocimos, Señor, Al partir el mar, Tú nos conoces, Señor, Al partir el mar, Pueblo redimido por Dios, Pueblo redimido por Dios, Anuncia las maravillas del Señor, Que te ha llamado de las tinieblas, A su luz admirable, Aleluya, Señor y Dios nuestro, Escucha nuestras oraciones, Para que la participación, En los sacramentos de nuestra redención, Nos ayuden en la vida presente, Y nos alcance las alegrías eternas, Por Jesucristo nuestro Señor, Y nos sentamos un momento, Para escuchar los avisos del día, Avisos parroquiales, Sábado, 6 de abril, Día del retiro de Pascua, En Casa Ave María de Capira, Con el Padre Freddy Ramírez, Tema, Señor, Enséñanos a orar, Encuentros con el viviente, Donación 50 Balboas, Incluye, Transporte, Alimentación, Y material de trabajo, Salida desde el santuario, A las 5 y 30 am, Y retorno a las 6 pm, Boletos disponibles, En la oficina parroquial, Sábado, 6 de abril, Vigilia en honor de la Divina Misericordia, Con adoración eucarística en silencio, En la capilla del Santísimo Sacramento, De 7 de la noche a 6 de la mañana del domingo, Domingo, 7 de abril, Día de la Divina Misericordia, 3 pm, Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia, 4 pm, Eucaristía solemne, Recuerde, Llevar su panorama católico, A 50 centavos el ejemplar, Buen día. Agradecer a Dios Padre, Que me ha permitido celebrar esta Eucaristía, Junto a ustedes. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes, Y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor, La alegría del Señor sea nuestra fuerza, Podemos ir en paz, Aleluya, Aleluya. Que tengan bonito día. Se amaría tu corazón, De todo el mundo, La salvación, Se amaría tu corazón, de todo el mundo, la salvación, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, oh María, María, yo te doy mi corazón, oh María, María, yo te doy mi corazón. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet.